A un ritmo vertiginoso el coronavirus se extiende por todo el continente americano, convertido ahora en el foco de la pandemia. Estados Unidos sigue a la cabeza con más muertes en todo el mundo, superando los 100.000, pero es América Latina donde más número de contagiados diarios se registra. Brasil el primero y ocupando la segunda posición en la lista global de infectados. Los hospitales trabajan al límite en Perú, en un país donde la falta de camas en la UCI ha obligado a instalar carpas temporales para atender a todos los enfermos. Al caos se unen las protestas de los sanitarios, que piden más medios y equipos de protección para poder trabajar en condiciones seguras y no expuestos como están ahora a contraer la enfermedad. Al límite de su capacidad están también los hospitales en Chile, donde han doblado el número de camas de cuidados intensivos y esperan llegar en total a 4.800 en junio. Se preparan para afrontar la primera oleada que, según la OMS, aún no ha terminado. Advierte, el coronavirus aún está en alza. Muestra de ellos el repunte que ha sufrido Italia en el número de contagiados. 584 nuevos positivos en las últimas horas. Más de la mitad son en la región de Lombardía la más azotada por la pandemia. Rebrote que llega también hasta Corea del Sur, con 40 casos, la cifra más alta desde hace casi dos meses y que coincide con la reapertura de las escuelas.